En el disco de Hecho en México tuve la oportunidad de grabar una canción que fue también un gran éxito y coincidimos que el compositor está aquí, es un gran compositor, cantautor que es hermano, que Dios lo tenga en la gloria de él, el gallo Elizalde lo quiero invitar para que cante la canción conmigo por favor vamos a invitarlo, una sorpresa también venga, al chico Elizalde y sentirme mal herido si me dolió tu adiós para que voy a negarlo pero fue lo mejor vivió el invierno vacunado yo aclarar por ti fue lo peor que pude hacer tu interés creo más grande fue mucho que te amé y te he dido disculpas yo me dije que jamás podría olvidarte que siempre te iba a amar vamos a borrar en la cabeza yo me dije y quiero hablar con nada en mi vida acá entre dos jamás tenía que dar en tu mentiras Yo me diré, y la verdad era más fácil de lo que esperabas Llego yo, llego me molí como pensabas Sacaste por el gusto el tiempo que yo de ti me enamoraba Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi arroja grande fue mucho que la amé Pido disculpas yo te dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Yo me diré, y me bastaron los lagos de tequilas Bajé entre nos, jamás venía de tus mentiras Yo me diré, y me bastaron los lagos de tequilas Me lloró, pero no me molí como pensabas Sacaste por el gusto el tiempo que yo de ti Yo de ti me enamoraba El aposo fuerte para el gallo Para que nos siga regalando más canciones así de chingona Gracias, échale Échale chicos ¡Sí!